La Mexicumbia Acércate un poco a mí, te platicaré De mí para que después no vayas a andar Hablando de mí, sin saber de mí Sufro un poco de ansiedad, no la puedo controlar A veces mis miedos me ganan y yo no puedo vivir Yo no soy feliz El licor se adueña, se bate en mi cabeza Sé que la vida sería mejor Con un trago de alcohol Un vodka o un choc Ponte en mis zapatos solo por un rato Para que tú veas que no es fácil juzgar Ponte en mis zapatos y camina un rato Para que tú veas que no es fácil hablar Sobre tus llantos Para todos los padrinos del mundo Acércate un poco a mí, te platicaré Dime para que después no vayas a andar Hablando de mí, sin saber de mí Hablando de mí, sin saber de mí, sin saber de mí, sin saber de mí Sobre un poco de ansiedad, no la puedo controlar A veces mis miedos me ganan y yo no puedo vivir Yo no soy feliz El licor se adueña, se bate en mi cabeza Sé que la vida sería mejor Como un trago de alcohol Un vodka o un choc Ponte en mis zapatos solo por un rato Para que tú veas que no es fácil juzgar A quien quieres sanar Ponte en mis zapatos y camina un rato Para que tú veas que no es fácil hablar Sobre tus llantos